En un día como hoy en la historia, una niñita judía de 13 años de edad entraba a un lugar donde ella y su familia no fueran vistas. Estaban en Holanda. Los judíos creían que Holanda era un territorio tranquilo donde podían vivir a sus anchas. Efectivamente, en Holanda, por ejemplo, había vivido uno de los más grandes maestros de la filosofía de su época y de todas las épocas, Spinoza, judío hasta los tuétanos. Y no pasaba nada. Los judíos estaban en Holanda hasta que llegaron los nazis a perseguirlos frenéticamente en Holanda. Entonces, esta familia entró a un lugar donde no pudiera ser vista una especie de buhardilla, vivir en condiciones muy incómodas, pero donde no fueran descubiertos. Tenían la protección de unos amigos, podían entrarles comida, y esto fue en el año de 1942. Pues acontece que a la niñita que vivía ahí, que se llamaba Ana Franca, le dieron un cuadernito para que escribiera sus noticias, para que le siguiera el pulso a los acontecimientos, la pobre niña, qué distracción podía tener metida en un lugar que donde a duras penas era posible la supervivencia. Estamos hablando en el año de 1942. Esa niñita, repetimos, se llamaba Ana Franca, y escribió su diario, donde contaba sus impresiones, su situación, lo que captaba del problema judío, del problema nazi, con una profundidad, con una frescura, con una belleza de pensamiento que conmovería al mundo, porque ese diario fue localizado después. La familia finalmente fue descubierta por los nazis. La sacaron a la fuerza de esa buhardilla y la distribuyeron entre los centros de concentración horrorosos que tenían los nazis para las familias judías. Y ese centro de concentración, ellos tenían un primer lugar donde los llevaban y desde ahí los repartían como si fueran ganados por todos los lugares de concentración donde iban a perecer en su inmensa mayoría. El diario de Ana Franca es una de las grandes piezas de la literatura universal. Y me voy a permitir leerles un parrafito de ese diario, donde la niña se pregunta con toda la intensidad de su tragedia y con toda la frescura de pensamiento de una niña de 13 años, que se ve de pronto acorralada, ya no tiene amiguitos, ya no tiene nada, está despreciada por el mundo y su destino es la prisión o la muerte. Y se pregunta esto, ¿quién nos ha infligido esto? Es el 11 de abril. ¿Quién nos ha separado de todos los demás? ¿Quién nos ha causado tanto sufrimiento? Es Dios quien nos ha hecho como somos, pero también será Dios quien nos alce de nuevo. A los ojos del mundo estamos condenados, pero si después de todo este sufrimiento quedan aún judíos, el pueblo judío será visto como un ejemplo. ¿Quién sabe? Quizá nuestra religión enseñe al mundo y a la gente que vive en él cosas sobre la bondad, y ese sea el motivo, el único motivo por el que tenemos que sufrir. Nunca podremos ser solo holandeses, o solo ingleses, o lo que sea. Siempre seremos también judíos, y tendremos que seguir siendo judíos, pero también queremos serlo. ¡Qué hermosas palabras la de esta criatura en medio de aquellos sufrimientos, en medio de aquellos dolores! Ana fue después conducida nada menos que a Auschwitz. No murió con gases, gaseada, porque el verbo se instauró en el mundo entero. Murió de tifo. Y es que en esos lugares, en esos campos de concentración espantosos, horrorosos, faltaban todas las medidas de higiene, y venían ráfagas de tifo, y acababan con gran parte de la población esclava, atormentada, secuestrada, humillada, perseguida, que se encontraba en esos sitios horrorosos levantados por los nazis, en contra de los judíos, que lo único que habían hecho era trabajar. Trabajar con un talento especial que Dios les dio, y con una capacidad para el esfuerzo como tienen pocos pueblos de la tierra. Esa es la verdad. Ana Frank moriría en el año de 1944, pero mucho antes que esto, en un día como hoy, en el año de 1942, recibió de regalo un cuadernito que le permitió escribir lo que se convertiría en lo que muchos llaman el mayor testimonio de la vida de los judíos en la persecución nazi. En un testimonio inconcuso, irrefutable, escrito por una criaturita de 13 años que nunca se propuso hacer literatura, sino escribir un diario, tal vez para ella misma, quizá para alguna de sus amigas. Tengo que corregir, no murió en Auschwitz, sino en Bergen-Belsen, Bergen-Belsen, otro de esos campos de concentración horrorosos. Tal vez alguna parte de su familia sí fue conducida a Auschwitz, pero ella murió en Bergen-Belsen. Disculpas por esta incorrección. Ana Frank, el diario de Ana Frank. Es curioso. He releído algunas obras de historia de la literatura universal, de historia de los libros, y excluyen el diario de Ana Frank. ¿Le tiene el mundo temor a la verdad? ¿Le tiene el mundo temor a revivir lo que fue aquella cosa horrenda, la persecución de los nazis contra los judíos? Tal vez. Pero el diario de Ana Frank será un libro capital en la historia. Se han escrito muchos libros sobre ese pequeño cuadernito de las memorias de esta adolescente. Se han producido muchas películas. Y ahí sigue vigente el diario de Ana Frank, la niña que recibió en un día como hoy, en 1942, un regalo que contribuyó después a crear la verdadera, la real historia del mundo trágico de Europa en aquellas épocas. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, nueve de la mañana, tres minutos.